Atendiendo el direccionamiento estratégico señalado por el señor fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, el ente acusador, logró dos condenas ejemplares para igual número de personas que terminaron con la vida de sus víctimas. En los dos casos se trató de hermanos de los asesinos. En el primero de ellos, y ante la solicitud del fiscal de conocimiento, José Luis Rodríguez Pérez fue condenado a una pena de 33.3 años de cárcel por ser el autor material de la muerte de su hermana en mayo del año 2019. Este lamentable hecho se presentó en la comunidad indígena de Pacoativa, zona rural de Mitú Baupés, donde el condenado le disparó a la víctima con una escopeta. Entre tanto, en el otro caso se trató de un homicidio contra un hombre en la comunidad indígena Puerto Caimán, zona rural de Taeraira, Baupés, el 24 de noviembre del año 2022. Jacinto Valencia Sánchez atacó con arma cortocontundente a su hermano, causándole varias heridas que desencadenaron en su muerte. El juez condenó por homicidio a una pena de 18.7 años de cárcel para Valencia Sánchez, petición que fue apelada por la Fiscalía. La Fiscalía habla con resultados.